Mejora completada Bueno, en este caso En cada uno de estos puntos del mapa Toca una raza También me tocó el orco Aquí en el lado derecho Me tocó el humano El lado izquierdo El elfo de sangre Y arriba el enano Bueno, en qué consiste básicamente este juego En mejorar tus Ir haciendo las investigaciones Para que tus unidades Vayan mejorando Y así vayan Estas unidades que van apareciendo Estén más fuertes Para ver que dice 0, 0 Y así va subiendo A ver, vamos a ver Al lado de arriba tenemos el enano La raza de los enanos No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí me he incorporado por ejemplo Uno en ataque Uno en ataque, acá está Vamos, 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 tengo que mejorar cuartel para que salga en las nuevas unidades, supongo que no me va a dar el, ahi esta. Mejora completada. En este juego es importantísimo el tema de agarrarse en medio. Ahora si no puedes agarrar el medio trata de dominar un lado, o los dos lados, pero los dos lados es difícil dominar. Pero si no puedes dominar el medio trata de dominar un lado estas estructuras. Pero tienes que tratar de dominar, osea, el centro es simple, es difícil. Si no puedes, un lado, o los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te da mas oro. Y con el oro puedes hacer mas investigaciones, puedes mejorar los marteles. Y claro, si, si tu ganas mas oro, eso, eso te da mas, te ayuda a acumular oro mas rapido. Y claro, si tu acumulas oro mas rapido. Eso es ventaja. Vas a poder, eh, mejorar a tus soldados mas rapido que tus rivales. Y si tu le llevas ventajas, obviamente vas a obtener el mayor probabilidad de victoria. Aquí el rojo me ha actualizado el elfo. Mejora completada. Mi vida por la horda. Mi vida por la horda. No, no puede ser, ya tan rápido le rompieron la barraca. El morado es noob, es novato, es malísimo. Cómo pierdes a los 6 minutos una barraca que no tiene ningún sentido. Ahora eso, eso lamentablemente va a dejar hacer el juego. A favor del extraordinario. Todo porque el forro este, perdió el dragón. Ahora me va a querer actualizar a mí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. 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 No, no. No te digo que jale y me termine rompiendo a mi lejera. Dale, venga, venga, a despejarme un poco. Ah, viole un tempo. Es que a mi lo que más me interesa es... ...que si no saben, mejor no entren a jugar. Mira, hay ocho minutos, mira todo. Entonces, ya voy. Ay, ay, ay. Que tal algo bueno. Investigación completada. Y ahora, el rojo va a quitear. Le voy a quitear a Andovia. El verde quiteo, porque sabe que yo por medio... ...me le voy a acercar muy peligroso por medio. Y claro, como ahora acá ya no hay rival porque se fue y cuando tú te vas... ...todas tus... ...tus estructuras se destruyen. Por eso... Claro, el verde dijo no, sabe que... Chao. A pesar de que él le rompió la barraca al Púrpura. Pero... ...rugó de que no... ...el azul se le va a venir con todo. O sea... Sin idea se viene con todo. Y se fue también. ...de haber imaginado que la partida va a ser... ...segurado. Investigación completada. Pero bueno, no. No hay otro. Para mí, sí. Lo más grave es que yo gane. Su barraca está a nivel 2. No puede arrojar aéreos. Los aéreos se arrojan en el nivel 3. En el nivel 4 te tira una catapulta. Es que el enano de verdad... ...muy novato. Bueno, mejor dicho el Púrpura, pero el enano también arrugón. Le dio miedo. Dijo, no. Acá ya... ...no quiero seguir jugando. No quiero jugar así. Le dio miedo. Ya sea... ...perder contra el Púrpura o perder contra el Púrpura. Los incineraré. Claro, cuando tú llevas la fortaleza a nivel 2... ...puedes tirar héroe. Puedes tirar héroe. No. No quiero. Puedo tirar el Sprook, obviamente mi base está en nivel 2, el Fortress está en nivel 1 Ahora tengo que juntar algo en el medio del Kite para molestarme ¡Por la memoria de Cuelzalas! Otro hermano, bueno, normal, más oro para mí Investigación completada Mi vida por la horda Porque eso sabe a que me da a veces, me resultó ¡Suscríbete! ¡Mejora completada! Igual yo no le... yo no le veo mucho sentido que haya... ...tirado de un cero, porque no tiene... ...la relación de mouse, no... ...no la lleva... ¡Investigación completada! Acá la clave en este juego es no desesperarse. Ustedes comienzas a desesperar, asistar, ahí es donde vienen los problemas... ...porque... ...usas poderes de base... ...inecesariamente... ...tiras unidades... ...tiras héroes a los locos... ...y ahí es donde vienen los problemas. O sea, no... ...no hay necesidades... ...es que... ...que es el paciente... ...aquí... ...no hay... ...no hay... ...no hay... ...no hay... ...no sé si tirarle héroe o no... ...yo creo que sí... ...no hay... ...para que vaya subiendo el nivel... ...ya... ...sus... ...dos de sus seres van subiendo... ...un disparate al policio. Igual el Kaeta se va bastante fuerte... ...si le tiro el héroe muy pronto... ...lo puede llegar a... ...a matar... ...no... ...el Kaeta ya está casi a nivel 10... ...hay ganas que no tiene mana. Es que no... ...no hay... ...la hay... ...no hay... ...de la meta de... ...que no... ...está bastante débil... ...es... ...es... Los contumiré a su destino. Los incineraré. Joder, a menos joder, me olvidé tocar la bolsa. Acá todas las investigaciones son importantes, pero hay ciertas investigaciones que ya a criterio de cada quien, según las mejoras que te den, uno lo va mejorando. Igual hay gente que no mejora lo que estoy mejorando, mejoro esas cosas, y no malo. Cada quien puede jugar a su manera de investigar nada. No es que hay un libro de que te diga tienes que mejorar esto primero, ¿no? Cada quien mejora lo que se lee la gana y si le sale bien. Acá tiró muy antes el... Acá tiró desde el pronto suelo. Acá se viene el DVD. Acá se nos viene por... Más, más me preocupa es el izquierdo, porque es el triatlán, pero igual. Mi vida por la horta. Es la movilación. Están atacando nuestra base. Mi vida por la horta. Mi vida por la horta. Enlaz, investigación completada. Investigación completada. Investigación completada. Están atacando nuestra base. Mi vida por la horta. No, 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 no! No, no, no! ¡Venga, no! Aca quince de ese enemigo. Mejora completada. Están atacando nuestra base. A él matamos a su enemigo. Aca sin necesidad de... Vamos a... La horda está en deusa contigo. Están atacando nuestra base. Mejora completada. Tranquilo. Él no sabe jugar mucho. Porque tira el héroe muy pronto. Mira donde lo dejo. Fuera de las torres. Aca lo voy a aguantar. Ya está viendo que la tiene bien verde pagando. Necesitamos más oro. Mira ese, lo va a matar. Tira. Tira. Investigación completada. Tira. 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 Más ser. Más ser. Más ser. Más ser. Más ser oro para mí. Así te la pongo. Investigación completada. Tira un otro lado. Tira un otro lado. Tira todos esos héroes. Mira, no sabe ni redireccionar, el va a quitear, esta barraca ya muestra. ¿Ves? Bueno, GG, Easy, Easy. ¡Está renovando nuestra base! Demasiado, no. Si, ya ven que, no se de que te va a llevar. Bueno, gente, muchas gracias. Veinte minutos y victoria. Seguire subiendo más videos de Survival Chaos, gane o pierda. Y denle like, comenten, recomendaciones en los comentarios, por favor. Algunas sugerencias sobre que mejorar primero, que raza usar más, que se yo. Y bueno, muchas gracias, sí. Chau. 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 Chau.